Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo Un reloj que cuenta las horas y te grito con mis dedos Todos los besos que no cuide y la nostalgia acumulada, acumulada Ya no sé hasta qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco de solo imaginar Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Que yo vivo día y noche retornando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Que yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo Un reloj que cuenta las horas y te grito con mis dedos Todos los besos que no cuide y la nostalgia acumulada, acumulada Ya no sé hasta qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco de solo imaginar Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Que yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Que yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Que yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Que yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando